Buenos días, Dios les bendiga. Aprovechando el día en la cocina, preparando en esta ocasión un pollo con papa. Aquí tengo el pollo ya picado en pie, ese era un pollo entero. Voy a comenzar a colocarle la sazón. Miren, esto es ajo molido. La sal al gusto. Aquí me ven que tengo tomate maduro cortado en trozos y cebolla blanca. Los dejo así en pedazos grandes, esto se desintegra. Vamos a esperar que comience a sofreír. El tomate con la cebolla, el ajo, la sal. Para después agregarle el agua y las papas. Las papas las dejé en pedazos no muy pequeños para que queden bastante enteras. Ya que se puede desintegrar. Escuchen. Está comenzando a sofreír. Por supuesto le estaré colocando un poquito de comino. El comino es a gusto de cada cocinero. Como ya está sofriendo, voy a agregarle agua. Y colocaré las papas. Y colocaré las papas. El pollo se consume. La papa también. Cuando comience a cocinar, todo comenzará a bajar. Lo cubrimos con otro poquito más de agua. Y no lo ponemos a fuego muy alto para que cocine bien el pollo con las papas. No. A la altura de todo el ajo.